Estas imágenes corresponden a la pista principal de la avenida 3 de octubre, sector correspondiente al pueblo joven del mismo nombre en Esperanza Baja. La pista luce totalmente destrozada, perjudicando a todos los vehículos que transitan por el lugar, afectando también a los vecinos de la zona, quienes reclaman a la municipalidad la reparación del rompe muelle. Y ya como dos choques ha habido ahí. Uy, es que el rompe muelle es necesario, pues, ¿no? Es necesario. Y ahora, más que vamos a ver, acá en la orilla, todos se meten por acá. Si no pongo esas piedras, se salen los carros. Las he pasado, casi me han atropellado en el poste. Yo vengo a veces a tapar la toma, así, estoy caminando, bueno, pasan los carros por acá. Entonces, yo como... Ya el consejo tiene que ver eso de acomodar, arreglar el rompe muelle bien hecho, pues, porque acá, mira, cuando pierda, lo botan. Lo botan a la sequía. Lo que desean es una solución inmediata. Una solución inmediata que me... Que me aumenten el rompe muelle hasta acá. Exactamente. Entonces, si hay más respeto. Don Fortunato Melgarejo, vecino de la zona, pidió también una limpieza total de la sequía que pasa por el lugar porque representa un peligro para la salud. Todo el personal de acá, de la barriada, lo montonan basura ahí al canal. Ahora al menos está limpio porque el agua ha pasado recién. Claro. Y necesito para la basura acá. Claro. Yo le digo, allá, ¿por qué no montonan si el basurero viene en la mañana y se lo lleva? No, toda la sequía... Este era así. Yo he reunido con randa, toda la hierba he matado porque me invadieron la rata, pero yo tengo animales adentro. Sí, pero un favor a ver si me pueden solucionar ese problema porque ya no se puede... Ya uno no le puede decir nada a la persona porque ya es costumbre ya. Al menos una solución, por favor.